Tres de quince personas, trece fueron en flagrancia, diferentes delitos, especialmente lo que tiene que ver con hurto a motocicletas. También podemos destacar que este fin de semana la Policía Nacional inicia una correría por el sector rural de los municipios de Maní, Agua Azul y Yopal, haciendo presencia en la parte rural, especialmente en los cascos o en los asentamientos donde tenemos personas, donde tenemos campamentos por parte de las palmeras, por parte de las arroceras y de los atos ganaderos. El fin de semana nos contó por parte de la Policía Nacional, pero también haciendo un trabajo de acercamiento y acompañamiento a las comunidades de estos sectores que nos han venido solicitando la presencia o mayor presencia por parte de la Policía Nacional. Y que estaremos esta semana en este sector haciendo el acompañamiento a la comunidad. De igual manera, podemos destacar que en el fin de semana anterior tuvimos un fin de semana bastante movido. Lo que tiene que ver aquí en el municipio de Yopal se llevaron a cabo, dentro del marco del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ley 1801-83 comparendos, orden de comparendo 27, por el numeral 27, porte de armas cortopunzantes, ley 1801, y 20, porte de comparendo, especialmente lo que tiene que ver en el comportamiento. Si es bien cierto, tuvimos bastantes llamados por temas de riña, violencia intrafamiliar y ruido. Esto sigue siendo la constante de los fines de semana. Pero también se nos presentaron algunas situaciones como la que se presentó en la noche anterior en el municipio de Maní, donde en el sector de presencia de establecimientos comerciales nocturnos, se da la muerte de un ciudadano quien es ultimado por dos sujetos que llegan en una motocicleta en el momento en que se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en uno de estos lugares y le causa la muerte a través de un disparo de arma de fuego. De lo que tenemos inicialmente, preliminarmente, era una persona que se dedicaba a trabajar en una palmera. Ahora, estamos verificando realmente cuáles fueron las causas. La Policía Nacional ha destinado a un grupo de aquí de la ciudad de Yopal, Paramaní, a que se haga al frente de esta situación y nos escalezca lo más pronto posible qué fue realmente lo que pasó y por qué se dio esta situación donde le pierde la vida este ciudadano. De igual manera, se presentaron algunas situaciones aquí en el municipio de Yopal relacionadas con algunos intentos de hurto, precisamente, de unos sujetos que se estaban movilizando en motocicleta, de los cuales vamos a sacar en próximos días algunas imágenes con el fin de hablar con la identificación de esos sujetos que nuevamente están intentando generar los hurtos en el municipio de Yopal mediante la monedad de raponazos de una motocicleta. En lo que tiene que ver con la seguridad vial, se registró el movimiento de 7.927 vehículos en todo el departamento, lo que llegó a 101 órdenes de compañero por parte de la Policía Nacional de Carreteras y 3 accidentes de tránsito con 6 lesionados.